De Reconquista, hacia Córdoba. ¿Qué tipo de camión es el que manejan ustedes? Un Renault. Un Renault 380. ¿Es un camión jaula, venía cargado? Un jaula, venía vacío. Por suerte. Sí. ¿Él cómo se encuentra? ¿Lo trasladaron? ¿Estuvo herido? Estamos los dos bien, por lo menos, gracias a Dios. Los fierros se arreglan. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Era un camión de recolección de residuos el que chocaron? No, una barredora. ¿Una barredora? Una barredora. Bien. ¿Estaba oscura la zona? ¿Ustedes la frecuentan? Oscuro, oscuro. Y sin luz. Claro. ¿Crees que es una zona que por ahí debería tener iluminación? Sí, la verdad que sí. Tendría que haber luz como allá. ¿Fue todo muy imprevisto? ¿Vos te levantó, me imagino, el golpe? El golpe. No vi nada, así que directamente. No te sé contar nada. La parte del acompañante quedó bastante maltrecha. Tuviste suerte de que justo estaba descansando. De que me había acostado. Bien. ¿A tus compañeros lo trasladaron en ambulancia? ¿Sabés si hubo algún otro herido en el accidente? En el otro camioncito. ¿Sí? Sí. ¿Demoró la ambulancia a llegar? ¿La policía? ¿Tuvieron mucho tiempo? Sí, sí. Tardó, tardó. Pero, por suerte se ve que está bien. Está fuera de peligro.